El atleta paraolímpico Sherman Whitty consiguió la medalla de oro en Dubái. El velocista ganó la competencia de los 100 metros planos con un tiempo de 10 segundos y 92 milésimas. Sobre el cuarto carril con más de 3 metros de distancia, el tico superó al japonés Oshima Kengo, quien llegó un segundo después. La próxima competencia del limonense será el O del 11 al 13 de mayo en el Grand Prix de Italia.